En el sur de la ciudad de Colón nos encontramos con este balneario municipal, Santiago Inker, que tiene, por supuesto, acceso libre y gratuito. Es uno de los más elegidos por los jóvenes, aunque también hay un ambiente muy familiar. El río es el protagonista. La música suena durante todo el día y parador con alimentos y bebidas y deportes náuticos que garantizan la diversión. ¿Cuántos pases en Colón? Dos días. Sí. ¿Qué sabes de las playas? ¿Por qué viniste a esta? Hace cinco años que vengo con mi familia y son muy lindas. Mucha tranquilidad. ¿Todas son lindas? Sí. ¿Vas al río, venís a tomar sol? Eso es todo lo que haces. Sí. Y bueno, anoche empezamos a salir a bailar. ¿Disfruta Colón? Sí, se disfruta. Somos de Uruguay. Venimos a disfrutar otra vez consecutiva a Colón. Vinimos cuando ella tenía un año, ahora tiene ocho y podemos volver. Ahora somos cinco igual. ¿Ahora son cinco? Sí, nos agrandamos. ¿Por qué elegís Colón? Por la tranquilidad. Igual ahora está Colón, está mucho más lindo de lo que hace años que vinimos igual. La playa muy linda, muy familiero. ¿Vos qué disfrutás de estar acá en la playa? ¿Qué es lo que más te gusta? Estar con mi familia. El permitido de la semana, por supuesto. ¿Sos de dónde? De acá de Colón. Soy de acá de Colón. Vivo acá en la ciudad, así que bueno, vivo a dos cuadras de la playa de este paraíso, así que cómo no aprovecharlo. Para el turista, ¿por qué recomendás esta playa, Inker? Mirá, generalmente esta es la playa de los jóvenes, se llama, porque en ese parador que está ahí siempre hay fiesta para los chicos y todo. Hoy el turismo ya ha cambiado, en febrero ya viene la gente más grande, gente mayor, más familia. Y es una playa que está, la arena está perfecta, el agua está más limpia porque estuvo un tiempito medio contaminada con el verdín ese que se llama. Los guardavidas son de primer nivel, además tenés atracciones para los chicos, saltos ahí, juegos, en fin, todo lo que un turista necesita lo tiene acá en una sola playa. Ella es la ultra fan de Colón que viene todos los veranos, así que la seguimos a ella. ¿Y vos qué opinás? A mí me gusta, yo, nosotras llegamos hoy, así que la seguimos acá. ¿Primera impresión de esta playa? Hermosa, hermosa, súper tranquila, el agua es linda, calentita, sin olas, no hay viento, no hay arena, precioso. ¿Por qué sos fan de Colón? Me gusta la tranquilidad que hay acá, me encanta, disfruto, se puede caminar, me encanta. ¿Y en cuanto a las playas? No, me gusta mucho, mirá que yo no sé de ventana, pero este año encontré el agua muy tibiecita, así que me metí, este año sí me metí, pero se disfruta mucho, el ambiente es muy tranquilo, muy familiar, y bueno, la juventud que viene en grupo también es muy tranquila, así que amo, bueno, cada año venimos, gracias a Dios. ¿Qué tal la playa? No, espectacular, espectacular. Hace un rato vinimos, así que disfrutando acá, mucha gente, es un re lindo lugar, tomando unos mates. Ajá, ¿qué es ese invento que tenés a la mano? Pasa que estábamos en una casa con la familia nuestra y nos llevaron el mate de lata nuestro. ¿Estás tomando mate en serio? Sí, pasa que saqué la lata de cerveza que tenía, la corté y la hice mate. Podés patentarlo. Y tal cual, buena idea. ¿De dónde? ¿Cómo andan? San Guillermo, Santa Fe. ¿Primera vez en Colón o no? Segunda vez en Colón, la verdad enamorados de Colón. ¿Te enamoró de Colón? Toda la gente, la playa, venimos las dos veces para la fiesta de los artesanos, muy lindo también, así que muy contentos con el lugar. ¿Y ahora van a subir? A la banana, sí. ¿Todos juntos? Los nueve, los nueve juntos. Me dijeron que si no nos caemos, nos devuelven la plata, así que bueno. Ahora vamos a corroborarlo, gracias y a disfrutar.